Hola, ¿qué harías si tuvieras la posibilidad de generar ingresos crecientes e ilimitados? ¿Te gustaría la idea de ganar en un mes lo que podrías ganar en un año? Tal vez pagar las deudas, las tarjetas, los bancos que te atormentan y que son un dolor de cabeza. O posiblemente darle a tu familia lo que se merece, lo que realmente necesita, ofrecerles una mejor calidad de vida. Pues bienvenido, Oriflame es la solución. Oriflame es una empresa de cosmética natural sueca, fundada por dos hermanos, Robert y Jonas Avjonek. Oriflame viene cambiando la vida de más de 3 millones de personas alrededor del mundo durante los últimos 50 años gracias a su moderno sistema multinivel. ¿Sabías que las personas utilizamos de 5 a 12 productos cosméticos al día? Ya sea por higiene personal o belleza. Definitivamente tú utilizas uno o más de los siguientes productos. Pasta dental, jabón, espuma de afeitar, desodorante, shampoo, perfumes o maquillaje. Te invitamos a ser parte de Oriflame para que puedas utilizar sus productos de calidad ahorrando desde el 25 al 35% de descuento, dependiendo del producto que elijas, sin monto mínimo obligatorio y sin necesidad de recompras constantes. Si te estás preguntando, así sea, y compre un solo producto, pues la respuesta es sí. Si gustas generar dinero inmediato a tu bolsillo, puedes mostrar la revista actual y ganarás desde el 25 al 35% de las ventas que realices. Cada producto de nuestra revista contiene un puntaje. Tú decidirás cuándo y cuánto comprar tus productos preferidos. Debes tener en cuenta que Oriflame no pertenece al sistema tradicional de venta que muchos conocemos, el cual nace del fabricante al intermediario, que puede ser un supermercado que cobra un porcentaje de distribución y venta, sumándole la publicidad para finalmente llegar a ti, el consumidor. Oriflame elimina estos altos costos para realizar una venta directa de la fábrica a tus manos, logrando que el precio de los productos no se eleven y sean más accesibles o cómodos al bolsillo peruano, sin perder la calidad europea que lo caracteriza. Y tal vez te estás preguntando, ¿pero la gente cómo se entera de la existencia de Oriflame? Si no hay lugares de compra o tienda y publicidad, es ahí donde ingresa la recomendación multinivel. Con Oriflame se te creará un código independiente a través de un socio representante, el cual te permitirá comprar con descuento para ahorrar, ganar vendiendo o generar grandes cantidades de dinero recomendando. Tú podrás crearle un código a tus amigos, conocidos y familiares, para que ahorren y compren su producto Oriflame directamente a la compañía desde nuestra plataforma web. Tus recomendados ahora gozarán de los mismos beneficios que tú. Cada uno de tus recomendados comprará la cantidad de productos que desee. Hagamos un ejemplo. Cada recomendado, al igual que tú, realiza una compra de 100 puntos. Para entender la explicación, te mostraré nuestra tabla de incentivo monetario, en donde la columna izquierda, de nombre BEP, significa valor en punto, y la columna derecha, porcentaje de incentivo monetario. Son los porcentajes de comisión que irás obteniendo gracias a los puntos sumados que realizaron tú más tu red de equipo. Al igual que tú, tus recomendados podrán escribir a otras personas si así lo desean. Tu red se podrá ir estructurando de la forma que gustes. Aquí tú eres libre de crecer de la manera que desees. Recuerda que todos los puntos te sumarán, ya que ni tú ni tus socios tendrán límites para recomendar, y así ser más grande tu crecimiento y el de tu equipo de red. Viendo el ejemplo, Oriflame sumará tus 100 puntos más los puntos de las 18 personas que tienes en tu red de equipo. Con estos 1.900 puntos que muestra el ejemplo, Oriflame te ubica en el nivel 12% del cuadro de incentivo monetario, lo cual te generaría una ganancia en efectivo de 350 soles aproximadamente. ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si tuvieras más cantidad de personas recomendando y que ellos a su vez recomienden a otros? Tus ganancias serían ilimitadas. Te presentamos nuestra escalera del éxito. ¿Recuerdas el ejemplo anterior en donde te ubicaste en el nivel 12%? Pues es solo el inicio de tu gran carrera profesional en Oriflame. Conforme vayas ascendiendo en la escalera del éxito Oriflame, tu ingreso económico aumentará cada 3 semanas, llegando a ganar bonos extra en dólares, viajes nacionales e internacionales a los mejores destinos, para ti y tu familia con todos los gastos pagados por Oriflame. Con Oriflame, el que decide eres tú. Decides cuándo y cuánto tiempo dedicarle, con quiénes formarás tu equipo de redes y cuáles serán tus estrategias y planes de acción. Solo piénsalo por un momento. ¿Cuánto tiempo más utilizarán tú, tus amigos, conocidos y familiares, productos de higiene personal y de belleza? ¿Te agrada la idea de ganar por recomendar un producto de calidad europea a bajo costo y de uso diario? ¿Gozar de libertad financiera por unos cuantos años de trabajo, sin descuidar otras actividades diarias o a tu familia? Haciéndolo de la comodidad de donde te encuentres, disfrutando de lo más valioso en la vida, el tiempo. Decide ser parte de nosotros. Yo soy Oriflame y tú también puedes serlo.